Bienvenidos a un nuevo video de rutas argentinas sin edizar y sin filtros. Estamos en la ruta 158, en la localidad de Carnarillo, amaneció subiendo, vamos a tratar de mostrar los pueblitos que están por esta ruta que va de Villa María a Río Cuarto. Estamos escuchando Avenida Rivadavia del Grupo Manal, del legendario. Estamos yendo de vuelta para San Luis. Están lindos estos pueblitos. Están lindos estos pueblitos. Están bien arregladitos, tranquilos. Aran es el lindo vivir en estos pueblos. Estamos en el kilómetro 250. Están lindos estos pueblitos. No sé si lo vi. Ahora viene Cucull, La Hidera y Río Cuarto. Esta ruta es linda porque cada 30, 40 kilómetros hay un pueblito. Por lo menos te distraes, ¿no? O sea, a mí me gusta, hay gente que no le gusta, pero sin apuro, sin apuro. La Hidera y Río Cuarto. Cuando salgo allá de San Lorenzo, agarro la autopista Bosario-Córdoba y hasta Villa María son tres horas que no hay nada, nada, nada. Te aburrís, man, que agarra sué. Estas rutas son tranquila, no son tan transitadas. No te distrae. No te distrae. La mañana incoherente me sonrió. Una burla que moraba se escapó. El tema de los vídeos, mandenle like si les gusta. Suscríbanse, es gratis. Y escriban a la campanita. A ver si suba un vídeo sin utilidad. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Caminamos una calle sin hablar, avenida Rivadavia, la mañana incoherente me sonrió, una bola que volaba se escapó y pensé, 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 cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Hasta el próximo video.